En las últimas semanas, la cabecera municipal ha experimentado un preocupante aumento en el número de accidentes viales, según reveló Mauricio Casca, director operativo de tránsito municipal. La mayoría de estos incidentes involucran a motociclistas, lo que ha generado gran inquietud entre las autoridades locales. Casca hizo un llamado urgente a los conductores para que extremen precaución, especialmente en las colonias. Lamentablemente ha aumentado, digamos, ahora sí un 80% de los accidentes en cuanto a motos, motocicletas. Digamos que a veces es por el estado de ebriedad y más que nada igual por falta de precaución. Yo aquí quiero invitar a la ciudadanía más que nada. En las colonias, lamentablemente hay altos, hay señalización que han sido robados, todavía no logramos cubrir, pero que tengan toda la precaución del mundo, aunque tengan ahí el disco de alto o de preferencia, tratar de, en todas las colonias de Morelos, en todas las colonias, hacer un alto, digamos, preventivo. A lo mejor no un alto total, pero sí con un alto, digamos, de precaución. El director operativo destacó la importancia de respetar los saltos preventivos como medida fundamental para evitar convertirse en protagonistas de un accidente vial. Reconoció que lamentablemente en las inmediaciones de la cabecera municipal, la falta de señalamientos es completamente evidente. Más que nada en las colonias y las puntas, más que de los que es la ciudad, no contamos, la verdad no contamos con todos los letreros. Igual ponemos y a veces son vandalizados, entonces no logramos cubrir todavía al 100%, pero pues yo le digo aquí, le invito más que nada a la ciudadanía a actuar con, digamos, un poquito de cultura vial, que es, o sea, es tener más que nada precaución en las intersecciones. Ante esta problemática, Casca hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana y a cultivar la buena cultura vial. Subrayó la necesidad de mantener la integridad de los señalamientos. Asimismo, el director operativo de tránsito instó a la colocación y la colaboración de la comunidad para reportar cualquier acto vandálico relacionado con la sustracción de señalamientos. La cooperación ciudadana es esencial para mantener la seguridad vial, en tanto que se pueda prevenir tragedias innecesarias. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.